Para disfrutar de un delicioso platillo y consentir un poco de nuestro paladar, le traemos una buena opción para visitar en la capital salvadoreña. Ubicado en la colonia San Benito, sobre el bulevar del hipódromo, encontramos a Fogo Bonito, un steakhouse que nos ofrece calidad en su servicio y gastronomía. Sus instalaciones son amplias, la decoración posee un estilo bastante rústico. En ella también podemos apreciar hermosas obras de arte elaboradas por talentos salvadoreños, como el pintor Araujo Funes. El lugar posee una capacidad de 175 personas, además posee diferentes áreas donde se puede disfrutar, ya sea el área techada o la zona del jardín. También cuenta con dos salones. Uno es el salón banco, pequeño e íntimo, ideal para celebraciones pequeñas o reuniones de trabajo. También el salón anexo con una capacidad de 30 personas. Fogo Bonito posee exquisita gastronomía y las carnes son su fuerte. Sólo vea qué rico corte Tomahawk podrá disfrutar en este lugar. Este corte en particular se sirve en una placa de sal del Himalaya, se rocía con licor y es un espectáculo único, igual que su sabor. Las bebidas también son importantes para acompañar los platillos y el restaurante posee diferentes opciones. Y para finalizar bien su comida, un delicioso postre siempre cae bien. Los horarios de lunes a jueves son de 11 de la mañana a 10 de la noche. Viernes de 11 a 11 de la noche y los sábados y domingos contamos con lo que son unos ricos desayunos, así que puede visitarnos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ubicados en lo que es Colonia San Benito, Boulevard El Hipódromo, estamos en el pasaje número 10, casa número 139, San Salvador. Te esperamos para que puedas venir a disfrutar de un rico plato de carnes ya que si eres amante de las carnes, este es el lugar perfecto donde usted pueda venir a disfrutar con sus familias, amigos y al igual usted puede venir a hacer alguna celebración, ya sea bauticio, cumpleaños o lo que usted guste. Nuestras puertas están abiertas para que pueda venir a poder compartir con su familia y amigos lo que usted desee en cuanto a las celebraciones que se realizan durante el año. Restaurante Fogo Bonito está abierto todos los días para que usted se anime y pueda disfrutar en compañía de sus seres queridos. Para este es El Salvador, Brenda Granados.